En el país hay una crisis pensional que toca dos extremos. Por una parte, el Estado sostiene que no tiene suficientes recursos para proteger a todos. Y por el otro, trabajadores aseguran que la pensión es una ilusión, que nunca disfrutarán por los requisitos de años de labor y la edad que se requiere para lograrla. Uno de los principales problemas del sistema pensional colombiano es la falta de información. Son muy pocos además quienes creen que recibirán una pensión cuando llegue el momento de pensionarse. Pues yo creería que sí, aunque las condiciones ahorita están un poquito como difíciles. No, difícil, ya hoy en día nadie llega a la edad que exige el gobierno para pensionarse. Yo considero que con el tiempo las pensiones van a desaparecer en nuestro país. Por ejemplo, yo llevo pagando seguros desde 1980 y ya tengo la edad, pero no me puedo pensionar. No es justo. Pero pues lo que pasa es que yo voy a ser independiente, entonces no creo que genere una pensión como tal. Otro de los problemas es la informalidad. ¿Se cotiza para pensión? No me uno. No. No, nunca he llegado a pedirle su favor a la gente que me preste el servicio. Hoy son cerca de 22 millones los colombianos en edad de trabajar. De ellos son 20 millones los que tienen trabajo, pero solo 7 millones y medio pagan regularmente su aporte mensual. 14 millones, la gran mayoría de trabajadores informales, no aportan al sistema pensional. Uno en la calle como vendedor ambulante no puede porque primero que todo le toca a uno muy duro. Correle a la policía, correle a las lluvias, correle a las mismas ventas. Ya uno por la costumbre de estar en la calle independiente uno, ya casi toda la vida independiente uno. Porque no me acabo el tiempo de ir. En Colombia, hoy 2 millones y medio de personas están pensionadas. 500 mil reciben su mesada producto de su ahorro individual en los fondos privados. A los otros 2 millones de colombianos pertenecientes al régimen de prima media, Colpensiones les paga su pensión. ¿Sabe usted cuánto le cuesta al Estado esa carga pensional anualmente? La verdad no sé bien. Creo que un salario mínimo. Atención a la cifra, 43 billones de pesos. Suma que el Estado no alcanza a cubrir en su totalidad y que ya le creó un hueco a las finanzas del Estado de 38 billones de pesos. Una suma que alcanzaría para muchas cosas. Pero 38 billones es bastante plata, no sabía esto. Yo creo que esa plata, si la supieran manejar, deberían invertirla en primer lugar en salud. Para el presidente de esos fondos, el sistema no está preparado para asumir el incremento en las mesadas propuesto por el Congreso. Si el salario mínimo sube en 10%, estaría costando más de 10 billones de pesos por año. Por ahora, el gobierno nacional implementa varios programas que buscan garantizar un ingreso a los adultos mayores que no están cubiertos por el sistema pensional.